YouTube, ¿tenemos nuevo video? Claro que sí. Hoy tenemos duelo, duelo, duelo de titanes, de los mejores imitadores. Claro que sí. Bueno, leí algunos comentarios que me dejaron en el versus que hice de Juan Gabriel Perú y Juan Gabriel Ecuador. Y volvemos a traer estos dos imitadores porque me dejaron en los comentarios, me dijeron que era injusto el video que yo puse porque uno era un que tenía una presentación en vivo y el otro era su audición, su casting, ¿no? Que no se podía lucir. Entonces volvemos a hacer un versus con Ronald Hidalgo de Perú y Leonardo Escalante de Ecuador, que actualmente está participando en Yo me llamo Ecuador. Ambos van a estar cantando la canción ¿Por qué me haces llorar? Vamos con el video de estos tremendos imitadores. Me hace llorar que no ves como te quiero ¿Para qué? Para qué me hace llorar que no ves como te quiero ¿Para qué? Me hace sufrir, que no veo, que más no puedo Que yo nunca, nunca había llorado Te sufrí, que no veo, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Amor, ¿por qué me haces llorar y te burlas de mí? Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché A no saber de mí A no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Si yo nunca, nunca había llorado Y menos, si yo nunca, nunca he llorado Y menos de dolor Y yo nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, nunca, 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 nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Amor Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar Llegamos al final del video Y claramente me vas a estar comentando Qué te pareció Las imitaciones de un participante Del otro Quién andó mejor Quién interpretó mejor Quién se parece más En lo físico En la voz En todo Claramente Acá vamos a estar evaluando A ojo público ¿No? Cuál nos gusta más No es como vamos a hacer el versus Y vamos haciendo versus de muchos artistas Claramente me pueden dejar recomendaciones Qué versus les gustaría ver Y vamos a armar el video Para poder traerle el mejor contenido A este canal Yo los invito a suscribirse Me ayudan un montón con esto Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video